Este es con mucho cariño, de José, para Charit, que te quiere mucho, te adora. Te amo a ti y no te lo puedo negar, quiero estar a tu lado y no dejarte nunca más. ¡Bincando, brincando! Este amor es muy difícil de olvidar, si tú eres la luz que brilla en esta oscuridad. Tu ritmo deja de llevar, este momento es especial, la noche no puede acabar, te quiero besar aquí. Tu ritmo deja de llevar, este momento es especial, la noche no puede acabar, te quiero besar a ti. Y otra vez todo el mundo brincando ahí, que se vea la gente brincando. ¡Vamos! 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 Solo tú, conoces mi universo, el mundo en que vivo, mi sueño es toda mi pasión. ¡Vamos! ¡Vamos! Es para ti, mi alma si tú quieres. Lo que tú quieras, nena. La noche es perfecta para entregarte mi amor. Del ritmo déjate llevar. ¡Vamos! Este momento es especial. ¡Vamos! La noche no puede acabar. Te quiero besar aquí. Aquí. El ritmo déjate llevar. ¡Vamos! Este momento es especial. ¡Vamos! La noche no puede acabar. Te quiero besar aquí. Aquí.